Muy buenos días, volvamos con el informativo de hoy lunes. Lo más importante hoy es que es el Día Internacional del Cáncer Infantil, ¿vale? Así que beso a todos los que andáis peleando con ese tema. Por lo demás, ya te digo que si no te interesa la política, hoy aprovecha para escuchar música nueva porque como entres en webs de noticias te vas a chupar artículos y gráficas sobre lo que ha pasado con Cataluña hasta que te salga barretina, que lo sepas, porque están todos con eso, vamos. Pero muy a grandes rasgos, por si lo quieres saber, lo que me ha parecido entender es que los partidos que apuestan por la independencia llevan las de ganar si consiguen ponerse de acuerdo entre ellos y juntarse, ya está. Ahora solo falta que se pongan de acuerdo entre ellos. Por lo demás, no hay nada más, todo es eso. O sea, si te gusta la noticia de dinero, Bizum lo está petando. Bad Bunny y Rosalía ya sacaron videoclip de la noche de la noche, pero vamos, que son ellos dos mirándose a la cara en plan yo te como, pues yo te como más. Si te gustan los superhéroes, hay un tráiler nuevo de la Liga de la Justicia, que si has visto el de los Vengadores contra Thanos ya te digo que más o menos has visto el de tráiler también. Si te mola el baloncesto y además eres del Barça, imagino que ya estás en modo happy porque han ganado la Copa CB. Un tío llamado Claudio Villanueva, es campeón de España en la cosa esa que corren como si el tronco superior estuviera atado con celo al inferior, marcha, me parece que se llama. Lo del impeachment a Trump, al final han dicho que él no tiene la culpa de la movida en el Capitolio y al viejo que manda ahora, pues le ha molestado un poco. En ciencia, unos científicos valencianos han organizado un challenge para detectar COVID en radiografías de tórax pero en lugar de por TikTok, pues lo hacen por una cosa suya que se llama Kaggle. Kaggle, sí, con dos Gs. Si eres fan del Dr. Cavalas, que sepas que ha entrado en la lista Forbes como uno de los 100 mejores médicos sobre sus predicciones por el coronavirus. Y ayer la nave que enviaron los árabes a Marte hizo su primera foto a 25.000 kilómetros de distancia. Ven, no dejéis nunca cámaras de esas cerca de paparazzis, por favor, os lo pido. En videojuegos, el 11 de junio llega PS5 Ranchen Clank, que son como dos mapaches con pistolas o Stark y Hatch, pero con mapaches. Ranchen y Clank se llama el juego. Jenny Sports, ayer empezó la segunda vuelta de la Superliga LOL. Cream, Real, Betis y G2 Arctic 1 primero. Tinkes y los monos ganaron, pero siguen yendo últimos. Y si juegas TFT, ojo que el parche 11.4 parece que reduce el renegé de los rolldowns. Si has entendido algo, ojalá te mueras solo, hijo de puta. El tiempo, creo que a mediodía era solecito, así que yo de ti me he organizado para poder salir al sol a mediodía. El horóscopo dice que esta semana recibirás una llamada inesperada que te abrirá más puertas de las que imaginas si sabes escuchar con atención. Oye, San Faustino, si no sabes qué comer, hace espaguetis con pesto. Y la cuenta ganadora del sorteo del viernes fue una que prefiere que mencione la cuenta de Alex González Vera. Su Twitter es arroba Alex G. Lez Vera. Y como la página de sorteos me dio otra cuenta sustituta por si había problemas con la principal y yo soy majo, pues también la voy a decir. Fue la cuenta de María José Verdejo, que es María José 7 VG. Y poco más. Bueno, he leído que si tu gato deja de hacer sus cosas en el arenero, pues llévalo al veterinario para descartar que sea algo que va mal por dentro porque no es normal, ¿vale? Y hasta aquí el informativo. Os quiero muchísimo a hacer cosas cuatro segundos. Pues choquemos las manos, mira. Pim, pam, pum.